Solucita misteriosa Solucita misteriosa Solucita misteriosa Solucita misteriosa Y mi diosa dorada, lo que noita con ella y te A mi bella padecer en mi bohemia lejana Nacerá y cuyo mi amada, que por gente señe Mil veces te repito y te curo hasta mi muerte Na topa y agua y brujar y jaja y cuan de yche y pe Tu facilente a rogar a ni haguan se mara suerte Me añomita xera y cu, atare con felicidad Me despido mi tesoro y mi única esperanza A mi bella padecer en mi bohemia lejana Tare con mi xere que, la más dura confianza Na topa y agua en el mundo, a ca y cuan de yche Que bueno, papá A llevar a la baña de música paraguaya Y ponaja el ritmo